Pues yo tengo que hablar sobre el documental de Luis Barragán, que está en YouTube, era de Guadalajara, y bueno, habla un poco de sus orígenes, de cómo esa parte naturalista de las coloresas fuera y todo lo aprendió en la zona donde veraneaba, de joven, de pequeño, con sus padres, que era una zona de gente, digamos, adinerada de Guadalajara, que iban allí, era muy contacto con la naturaleza, de colores muy vivos, de harinas de la playa y todo, y entonces con todo eso empezó a expirarse, luego también cuando se graduó, su padre le regaló un viaje por Europa, en el cual le gustó mucho, por ejemplo, la zona del sur de España, de Andalucía y el norte de África, Marruecos y todo eso, que es donde le gustaron todas esas colores fuertes, todas esas arquitecturas típicas árabes, musulmanas que había por allí. Pues, por ejemplo, yo lo relacioné más que nada a que él, la mayoría de sus obras las usaba con materiales como de reciclaje. Y bueno, Osmara, ¿cómo relacionas esto? Si es posible, no necesariamente a este proyecto de taller, ¿qué haces, sino tanto a este u otros proyectos en los que ya hayas desarrollado? Por ejemplo, y más que nada, para mí fue lo de que tiene que ir todo de la mano, o sea, tanto estructural, tanto como funcional, como estético, que todo tiene que ir de la mano para poder conformar un proyecto. Bueno, yo vi la conferencia esta de Fernanda Canales y Tatiana Bilbao. Pues bueno, para ponerlos en contexto, ellos hablan mucho sobre Infonavit, que es prácticamente de lo que estaba basada en todas las conferencias estas, y cómo se ha ido desarrollando desde sus inicios hasta lo más actual. ¿Ustedes qué opinan con lo que escuchan ahorita de Leonardo y con lo que ustedes ya conocen y han estudiado? Yo pienso que el futuro de la vivienda tiene que ser vertical. O sea, las ciudades verticales, al final, es menos terreno y para infraestructura son menos gastos. O sea, no es lo mismo esa imagen que tienes de todas esas casas, con todo el agua que tienes que llevar, toda la electricidad, todo, las calles, la luz, el alumbrado, todo, a tenerlo todo concentrado en dos o tres edificios. O sea, es menos gasto público, es más fácil tener mejores condiciones para todo. Ahí está. Pues aquí lo que nos menciona principalmente el video, nos menciona de que se basó como en siete puntos para poder resolver el proyecto del Burkhalifa. Y esos siete puntos vienen de siete proyectos que se hicieron anteriormente. Bueno, el documental se trata en sí sobre la figura de Tadano, cómo se convirtió en un arquitecto y cómo fue desarrollando su filosofía hacia toda la arquitectura. Él se empezó a involucrar desde temprana edad porque había los carpinteros y como que le interesó mucho el oficio que hacían de crear nuevas cosas. En todos sus proyectos, pues en la mayoría, si no es que en todos maneja concreto, pero él mete como un elemento de cada región, como lo fue en la casa Wabi, que es la que se desarrolla en todo el documental. Quería agregar un elemento de cada región porque él habla del regionalismo crítico. En cada ubicación tiene que ver una arquitectura diferente con su propia identidad. Leonardo, ¿tú qué opinas sobre el regionalismo crítico? Bueno, yo pienso que es como tomar lo mejor de dos mundos. Yo pienso que es bueno mantener las raíces de las cosas, toda esta incidencia de la arquitectura vernácula de los lugares que estamos influyendo. Pero sin embargo, también es bueno avanzar en cuestiones tecnológicas de construcción. ¡Gracias! ¡Gracias!